Hola. ¿Le toma mucho tiempo para alegar a su destino? ¿Está cansada de caminar por todas partes? Entonces, tenemos el producto para usted. Presento a ustedes la tabla lógica, que puede llegar a donde necesita ir muy rápido, que es una forma muy simple de transporte y es un buen ejercicio. La tabla larga es para cualquier persona que quiera moverse y divertirse haciéndolo. Estas plazas son 100 a 200, dependiendo del tipo. Vamos a ir a hacer el online. ¿Qué vale la pena? ¿Cadar sentado para viajar? ¡Gracias! ¡Es muy divertido!